hola a todos cómo están qué tal bienvenidos a mi canal como ven el día de hoy les traigo unas recetas de desayunos fáciles ricos y saludables hechas con avena así que espero que les guste mucho bueno y antes de pasar a ver la receta no se olviden suscribirse a mi canal aquí abajo en el botón rojo y también síganme en todas mis redes sociales entonces vamos a ver este vídeo a la primera receta que vamos a hacer unos pancakes de plátanos vamos a utilizar dos plátanos maduros lo vamos a aplastar y luego vamos a ir agregando le dos huevos vamos a ir batiendo con el tenedor no es necesario una batidora ni nada profesional chicas pueden hacerlo así manual luego le voy a agregar una cucharadita de esencia de vainilla vamos a seguir moviendo mezclando todos los ingredientes y ahora le vamos a agregar la media taza de avena en este caso es harina de avena porque lo he licuado la avena en hojuelas y vamos a mezclar todos los ingredientes en este caso el plátano con los huevos y la avena hasta que agarre consistencia entonces ahora vamos a agregarle los arándanos pueden agregarle bueno arándanos frutos secos lo que ustedes deseen pero yo le estoy poniendo arándanos y como ven ahí lo llevamos a la sartén ponemos aceite de coco bueno y estoy utilizando aceite de coco le damos vueltas y listo así va quedando nuestros pan que le pueden agregar frutitas plátanos aparte miel lo que ustedes deseen yo aquí pues como ven ya tengo mi pan que y listo y de verdad no saben lo delicioso que queda chicas y sobre todo muy saludable bueno ahora les voy a enseñar una receta súper fácil y deliciosa manzanas acaneladas que pueden ser el acompañamiento de sus pan que y de sus queques de sus tortas o que simplemente comerlo como postre no saben lo delicioso que queda lo único que van a hacer es cortar las manzanas en cuadraditos dos manzanas que utilicé una manzana delicia o dulces y luego lo van a poner en la sartén con una cucharadita de aceite de coco o el aceite de su preferencia luego mientras vamos revolviendo lo todo para que vaya suavizando se las manzanas vamos a ir agregando le una cucharada de miel de abeja pueden agregarle también la miel que ustedes deseen o la que tengan vamos a ir removiendo para que todo agarre sabor y por último vamos a agregarle la canela vamos a espolvorear canela para que todo también tome el sabor de la canela no saben lo delicioso que es incluso esto lo pueden utilizar como para relleno ya saben de tartaletas en este caso yo lo puse para servir con mis pancakes de avena así que fue un desayuno bastante rico nutritivo y saludable y aparte los niños les encanta muchísimo este desayuno bueno realmente no estoy comiendo mucho pan y cuando me dan ganas de comer pues pan entonces lo que hago es hacerme unos pan que no creo que es lo más saludable y lo más delicioso bueno estos pasos son los mismos que hicimos en el anterior de pancakes y vamos a necesitar igual dos plátanos aplastados obviamente plátanos maduro es mucho mejor y vamos a necesitar necesitar también dos huevos vamos a batir todo vamos a mezclarlo muy bien para que esté todo bien aplastado y no sale una cremita luego le vamos a agregar la media taza de harina de avena y mezclamos con nuestra harina de avena vamos a mezclarlo todo muy bien estos ingredientes como ven es bastante sencillo es una receta simple y le agregamos nuestra cucharadita de esencia de vainilla bueno ahora lo vamos a llevar a la sartén con una cucharadita de aceite de coco o el aceite que ustedes tengan incluso pueden utilizar una sartén antiadherente y luego vamos a ir esparciéndolo un poco porque la avena es algo espesita y luego vamos a ir aplastando con nuestra espátula cuando ven que salen burbujitas ahí vamos a voltear no necesitan cocinar demasiado porque en sí la avena ya es precocida no ahí está y así nos quedó nuestros pancakes y como ven están deliciosos todavía están calientitas y listas para poner los topping que ustedes deseen en este caso yo le puse fresas y le puse arándanos y un poquito de miel incluso pueden ponerle su yogur griego o le pueden poner este la miel que ustedes deseen también le pueden agregar la fruta que más les guste me encanta mucho hacer estos desayunos porque no saben me mantienen pues llena por muchas muchas horas y ahora vamos a hacer unas deliciosas crepas de avena yo sé que siempre se nos antoja en las mañanas de repente comer pan y qué mejor comerlo de una manera más saludable reemplazando el pan con unas crepas unas deliciosas crepas de avena y lo único que van a necesitar es media taza de avena lo vamos a remojar en agua al ras obviamente agua hervida por cinco minutos luego lo vamos a ir aplastando con un tenedor para hacerlo como una cremita igual pueden hacerlo con avena en hojuelas una vez pasado el tiempo vamos a agregarle dos huevos y vamos a mezclarlo todo puede ser avena en hojuelas o harina de avena como ven ahí el estoy mezclando y le voy a agregar los condimentos que más me gustan pues no en el caso de orégano pimienta negra para que le dé un gustito más rico le voy a poner también bacon pero este es vegano o sea no es carne y lo vamos a ir mezclando todo no se olviden de agregarle sal al gusto y una vez que esté listo la mezcla vamos a llevarlo a la sartén con un poquito de aceite de coco vamos a ir poniendo nuestras crepas vamos a hacerlo de una manera delgadita para poder agregarle pues nuestro relleno a cada crepa no acá tengo listo algunas que ya hice y como ven voy a agregarle paltas y también voy a agregarle espinaca pueden hacerlo con lechuga con espinaca con la verdura que más les guste pero bueno siempre queda como que más planito estas verduritas pueden comerlo así solamente con palta como ven ahí es importante chicas comer siempre o agregar verduras o frutas en nuestro desayuno para comer de una manera más saludable no para complementar siempre bueno aquí hice otra crepa y le puse una espinaca una hojita de espinaca y encima le agregué frejoles negros y le voy a poner palta también esta es otra idea de que ustedes pueden comer también y así esto les va a ayudar a mantenerse llenas o llenos por muchas horas chicas así que se lo recomiendo y bueno un poquito de limón y lo vamos a doblar y así como un burrito también no y listo no saben lo delicioso que queda y son muy fáciles de hacer en la segunda idea vamos a hacer lo mismo miren acá bueno pueden ver que ya está hidratada mi avena esto también son crepas de avena pero le vamos a poner otro relleno vamos a seguir los mismos pasos vamos a dejar por cinco minutos aquí vamos a batir los huevos en este caso yo lo hice aparte pero también pueden hacerlo junto aquí yo estuve ya batiendo mientras dejé la harina de avena que se vaya pues hidratando con el agua una vez que ya esté lista pasaron los cinco minutos le agrego a mi huevo batido vamos a ir mezclando recuerden que son dos huevos lo mezclamos todo muy bien y vamos a ir agregando nuestros condimentos bueno yo le puse pimienta negra pueden agregarle pimienta negra orégano no saben lo rico que queda le da un sabor delicioso y estos son imitación de tocino no está bacon y también un poquito de cúrcuma bueno en esta ocasión si le puse cúrcuma con el cúrcuma sólo le ponen pues media cucharadita una pizca pimienta negra le agrego orégano me encanta mucho agregarle el orégano porque le da ese saborcito como a pizza le agregamos también el tocino bastante bastante tocino es muy rico también y listo vamos a ir mezclando todos los ingredientes no se olviden de agregarle también un poquito de sal agregamos sal y ya está este es en el caso como digo que quieran hacer de repente se les antoja algo más saladito en la mañana y no algo tan dulce no mezclamos todos nuestros ingredientes para que agarre el saborcito y luego lo vamos a llevar a la sartén lo llevamos a la sartén con un poquito de aceite de coco con un aceite antiadherente y listo vamos a seguir poniendo nuestra mezcla para que sea más delgada lo voy esparciendo con la cuchara como ven así va quedando nuestras crepas y como les digo pueden reemplazarlo por pan en vez de comer pan pueden comer pues algo más saludable en el desayuno no y sobre todo que le pueden poner acompañamientos así que está súper bueno aquí ya tengo mis crepas listas bueno y ahora le vamos a poner nuestro relleno y en este caso voy a utilizar también pues palta porque me encanta la palta muy importante chicas que tengan nuestro nuestro desayuno pues grasas y si son naturales mucho mejor grasas saludables como la palta y voy a agregarle como ven ahí una capa de palta luego le voy a poner verduritas en este caso le voy a poner lechugas que está mezclada con espinacas así cortaditas y luego le voy a poner más proteínas en este caso garbanzos no saben lo delicioso que es le pueden agregar limoncito con alguna crema que más les guste o ají citó no sé queda delicioso no sabe pero que les haya gustado mucho estas recetas saludables hechas con avena les van a ayudar ya saben a mantener su pez ideal y sobre todo a mantenerse saciado toda la mañana así que no olvides darle manita arriba si te gustó suscríbete a mi canal en el botón rojo de abajo y comparte en todas sus redes sociales nos vemos bye